Hola, este es mi volante que uso, miren, se los quería mostrar para jugar los videojuegos de carros, American Truck y esos. Ahí está el volante, tiene todo. Y aquí está el pedal. Bueno, este fue un video corto, muchas gracias por mirarlo. Así que nada más va a durar un minuto. El pedal tiene una tablita que se abre. Ahí está. Muchas gracias.